Hola chicos, bienvenidos a un video, hoy vamos a poner fin a esa super duda, a ese super debate que siempre tenemos enfrente Basta con poner un mensajito en Twitter, un comentario en algún video de Youtube, cualquier cosa, una foto en Instagram Para que se desate este increíble debate de cual es el mejor Battle Royale para dispositivos móviles Si Free Fight o si PlayerUnknown's Battleground, ok? Ok, hoy vamos a empezar con este tema, vale? Es importante comentarles aquí no va a haber fanboys Yo soy completamente, a mi me encanta jugar Player, ok? Yo si fuéramos por eso yo diría Player es mejor, ok? Pero hoy les voy a dar mi opinión con base en lo que es real, en lo que nos dicen las estadísticas, en lo que nos dicen los usuarios En lo que nos dice la información que encontramos en internet, en todo eso vamos a buscar cual es el mejor juego de los dos, ok? Ok, importante comentar que hoy vamos a tocar un punto y en el siguiente video vamos a tocar otro punto Para ir viendo cual es el mejor, hoy vamos a tocar la cuestión de los requisitos que te pide tu teléfono Para poder jugar Free Fight y Player Y con base a eso vamos a decidir cual es el mejor en el punto del día de hoy Y al final de todos vamos a tener un ganado, ok? Ok, empezamos Importantísimo, importantísimo comentar que Player 1 Battleground y Free Fight son dos juegos Battle Royale, ok? Sin lugar a dudas son los mejores Battle Royale que existen hoy en día para dispositivos móviles No hay otro que pueda hacerles sombra, ok? Sé que vienen muchas cosas, sé que viene Call of Duty, sé que tenemos Cyber Hunter Sé que tenemos muchísimos juegos por detrás donde vamos a poder estar, este, pues viendo diferentes, diferentes cosas muy similares, etcétera Y muchísimos más Pero los dos principales son estos dos, Free Fight, Player 1 Y empezamos en cuestiones del peso Esto es lo que pesa Free Fight Así es, si tú en tu teléfono eres nuevo y vas a descargarte Free Fight, esto es lo que pesa En comparación, esto es lo que pesa Player Si tú vas a descargarte Player, esto es lo que pesa, ok? En el tiempo de descarga, obviamente vas a tardar más en descargarte Player que en descargarte Free Fight, ok? Segundo Al ser un juego más ligero, ok? Free Fight en comparación con Player Pues se habla, este, mucho que es esta cuestión de que entre más ligero sea tu juego Es menos la exigencia para el teléfono y obviamente tendría que correr mejor, vale? Eso se los voy a dejar a su consideración porque los dos corren bastante bien Ok? Mucha gente de repente dice, es que Free Fight tiene como que se siente un poquito más La movilidad un poquito más acartonada que en el Player que es un poquito más fluida No es cuestión de que corra mejor en tu teléfono, no Es cuestión del motor gráfico que se utiliza para poder hacer este tipo de juegos, ok? La movilidad que tiene Free Fire es nativa y así se ve y así se juega Puedes jugarlo en un Black Shark 2 y va a seguir jugándose igual De igual manera en el Player, ok? Si tú tienes una movilidad por mejor teléfono que tengas Va a seguir siendo la misma movilidad Lo que va a cambiar un poquito más es que no tengas lagazos Que no tengas eso, eso sí depende del tipo de teléfono que tú vas a tener Aquí les voy a dejar una tablita, esta pequeña tablita Espero que se vea un poquito A ver, no se ve pero aquí les voy a mostrar la tabla Porque este es una comparativa que nos muestra Los requisitos que necesitas para poder correr Free Fire Recordemos que tanto Free como Player están disponibles tanto para Android como para iOS, ok? Y empezamos que Free Fire para Android necesitas tener Android 4.0 o superior Estamos hablando que para poder correr Free en Android Puedes tener la versión, una de las versiones más básicas que existe en Android Y eso es un punto muy bueno En comparación por ejemplo con Player para Android Necesitas tener a partir de la 5.1 para arriba para poder correrlo, ok? O sea que si tienes un teléfono un poquito más viejito No vas a poder instalarte el Player, ok? Eso no me gusta pero no me gusta para nada En segunda, en cuestiones de iOS Para poder correr Free Fire en iOS necesitas iOS 8.0 para arriba, ok? Y en cuestiones del Player es del 9.0 para arriba Entonces siempre tenemos un poquito más de ventajas en cuestiones de Free Porque se adapta más fácil al dispositivo que tengas Sea más viejito que en cuestión de Player En la memoria RAM Para poder correr Free Fire en Android necesitas mínimo 1 GB Y en cuestión de Player para Android necesitas 2 GB Es por eso que es aquí donde se dice ¿Por qué Free Fire siempre está en tendencias? ¿Por qué se descarga más? ¿Por qué hoy en día tiene más ganancias para los creadores En cuestiones de las minicompras que se hacen? Que el Player simplemente es porque se juega más Porque todo mundo tiene acceso con su celular que tengan a jugar Free Fire En comparación de Player que necesitas tener un teléfono un poquito más alto Que tenga mínimo 2 GB de memoria RAM Y en cuestiones de iOS pues los dos te pueden correr con 1 GB Ok? En iOS puedes jugar con 1 GB en cualquiera de los dos Pero en el caso de Player es mínimo Mínimo 1 GB y de ahí para arriba Ok? Y vamos con la cuestión del almacenamiento En el almacenamiento para el Free En Android necesitas pues prácticamente 500 MB 480 MB para poder tener acceso a este juego Y en el caso del Player necesitas 1.5 GB Lo que hablábamos del tamaño del archivo Ok? En cuestiones de Free Fire para iOS necesitas 950 MB Un poquito más Y en cuestión del Player para iOS necesitas más de 2 GB Entonces aquí estamos hablando de cuestiones completamente distintas Entre capacidades y memoria RAM y potencia del teléfono Yo si me voy del punto de vista del usuario Y quiero disfrutar de uno de los dos reyes de este tipo de juegos De disparos, los Battle Royale Pues obviamente me decanto por Free Fire Recordemos y les digo nuevamente Aquí no va a haber fanboys Aquí estamos hablando la verdad de lo que es Ok? Y en este caso estamos hablando que Pues Free Fire sale victorioso Como les comentaba Recordemos que Player viene Realmente fue concebido Originalmente para computadora La portabilidad que hicieron para hacerlo para móviles Fue muy buena Bastante buena Pero de eso aprende Cuando se hace un juego similar Cuando se lanza Free Fire Obviamente dice Yo no voy a cometer estos errores Y yo lo que necesito es Irme por este lado Y lo hicieron Y lo han hecho bastante, bastante bien Y me sorprende semana con semana Ver las tendencias Y ver que realmente Las tendencias Está por encima Por encima de Player Free Fire Ok? Este es el apartado De los requisitos Les voy a dejar en la descripción del video La tabla Para que también la puedan ver O ponganle pausa Ahorita está apareciendo nuevamente La tablita Para que ustedes puedan ver Los requisitos Entre Free Fire Y Player Para Android Y para iOS Ok? Chicos por favor Inunden la caja de comentarios Déjenme su comentario ¿Cuál es el mejor juego para ustedes? Si Free Fire O Player No Battleground Mobile De cualquiera de los dos Recuerden Esto que hoy tocamos El tema de los requisitos Los requisitos Para uno O para otro ¿Y cuál es mejor? Sin duda alguna En cuestiones de requisitos Es más fácil de instalar En cuestiones de peso Necesitas menos requisitos Puedes tener un celular Más este Pues más sencillo Para poder correrlo El tiempo Del Android Ok? La versión de Android Puede ser más Más este Más hacia atrás Y también en cuestiones De iOS Entonces por todos estos puntos El ganador En el día de hoy De cual es el mejor Battle Royale De los dos Sin duda alguna En el aspecto de Requisitos Es Free Fire Así es Vamos a estar analizando Punto por punto Todo lo que tenga que ver Con estos juegos Y al final de todo Después de X Número de videos Vamos a poder decidir Cual es el mejor Pero recuerden Que todo esto Es en cuestión A el gusto De cada uno De ustedes Ok? Espero que el día de mañana Toquemos la parte De la jugabilidad Ok? O la parte gráfica Vamos a hablar También del apartado De las armas Ok? El apartado De De muchísimas cosas Inclusive de De las skins De muchísimas cosas Vamos a estar tocando Diferencias entre uno y otro Y de verdad Espero que Apoyen muchísimo Este video Suscríbanse al canal Activen la campanita Y compartan este video Con todos sus amigos Este Muchísimas gracias Por todo su apoyo Déjenme sus comentarios No lo olviden Y yo me despido Y como siempre Hasta luego